Bienvenidos a una aventura más en el rodar de la pelota con imágenes en vivo desde el Estadio Victoria en Aguascalientes, la casa de los rayos de Necaxa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de Necaxa se enfrenta al Puebla. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Necaxa vencerá al Puebla. Amigos, si ustedes quieren ver este partidazo totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidazos de la Liga MX no son transmitidos. Así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de Necaxa recibe en cancha del Estadio Victoria al equipo de Puebla. Así es cracks, continuamos con la actividad de la jornada número 15. Y en esta ocasión amigos, tendremos este partidazo. Que por cierto, se va a jugar el día de hoy, este viernesito, en bastante buen horario. Dará inicio a las 7 de la noche para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local. Los rayos del Necaxa, como recordaremos, la jornada pasada. Visitaron al equipo del Guadalajara, donde terminaron por caer por la mínima diferencia, perdiendo un gol a cero. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Puebla. Los poblanos recibieron la jornada pasada en cancha del Estadio Cuauhtémoc al equipo de Toluca. En esa ocasión amigos, no les fue nada bien, ya que terminaron por caer, terminaron por perder dos goles a uno. El encargado de hacer el gol por parte del Puebla, fue el jugador Guayaber. Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo de Necaxa en la posición número 15 con 13 puntos. Mientras que el equipo de Puebla se encuentra en la posición número 11 con 16 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Necaxa y el Puebla, lo podrás seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo única y exclusivamente lo podrás ver por la señal de Easy, de aficionados. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor. Y sin más cregar, nos vemos para un próximo video.